Me alegra escucharles y tenerlos presentes de nuevo en esta clase virtual, a sabiendas de que la semana pasada fue bien caótica para el país debido a la tormenta tropical Cristóbal, la cual ha dejado mucho estrago en el país, pero me alegra de que nos encontremos bien de salud y eso es lo más importante. Así que para este día, como les mencioné, vamos a seguir con el abordaje de contenidos previo a la semana próxima que vamos a cambiar drásticamente la dinámica acá en Zoom, ya que ahora ustedes serán los ponentes acá en esta plataforma. Así que los contenidos que vamos a desarrollar para esta semana son dos. Para este día vamos a lo que es abarcar el ciclo de Carnot, que tiene que ver con las máquinas térmicas, los motores, como el motor de un tren a vapor, asimismo maquinaria que usa calderas, la energía producida en una caldera para generar trabajo y por ende hacer funcionar toda una máquina. Así también estaremos abordando la entropía, que es el último tema de unidad, que es la segunda ley de la termodinámica. La cual tiene que ver con el desorden. Si nosotros nos preguntamos por qué las cosas siempre se oxidan, van arruinándose con compase al tiempo, pues tiene que ver con esta segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Así que vamos a leer un poco los indicadores de logro, describir con interés las fases del ciclo de Carnot, explica e indaga la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Si gustan, anotamos la agenda de trabajo para esta semana. Vamos a tener como primer punto, introducción a los contenidos, ciclo de Carnot y la entropía. Segundo punto, desarrollo teórico del tema a través de ejemplos de la vida cotidiana. Tercer punto, explicación de cómo realizar los ejercicios respecto a la entropía. Y cuarto punto, conclusiones y cierres. Así que hagamos la anotación de la agenda en su cuaderno y al finalizarlo, de hacerlo, me confirma en el chat, por favor. Solo para recalcarles, aquellos que no se lograron integrar a un equipo, yo conformé los restantes grupos, para que solucionar esa pregunta, si tienen esa duda. Profesor, sí, dígame, acerca de los grupos que usted dijo, ¿ahora los enviaría? Sí, ahora se los voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp y asimismo la guía examen para que vean los puntos que se van a desarrollar. Pero antes voy a hacer la calendarización para compartírselas de una vez, para que ustedes agenden la fecha en que les correspondería defender. Pero lo que sí les puedo decir de que va a haber mucho tiempo, no se preocupen. Yo sé que esta semana estamos ocupadísimos con individual e integradora. Sin embargo, hay un buen margen de tiempo para que hagan tranquilas y tranquilos la actividad. Ok. Gracias, Fernando, por confirmar. Confirmar. Me van confirmando cuando ya tengamos la agenda de trabajo. Como les planteo siempre, si se queden en algún punto de anotación, ya sea en la agenda o idea de los temas, no se preocupen que yo posteriormente les facilitaré la presentación. Gracias a los que ya están confirmando. Gracias, Rizón. Como les recalco, va a estar bastante interesante esa parte en la cual ustedes van a ser los ponentes acá en Zoom. Muy bien. Gracias a los que ya me confirmaron. Gracias. ¿Me van confirmando los temas y ya estamos? ¿Con la anotación de la guía? Ya, profesor. Gracias. Bueno, vamos a dar paso entonces a la siguiente lámina. Bueno, como les mencioné, el tema que vamos a abordar para este día es el ciclo de Carnot. Si gustan, ponen temas, ciclo de Carnot y van haciendo anotaciones que están dentro de la lámina o de igual manera en la forma explicativa. Bueno, cuando hablamos de un ciclo, para referirnos propiamente al término y adentrarnos ya propiamente a esta aplicación de las leyes de la termodinámica para el funcionamiento de maquinaria, cuando nos referimos a un ciclo, ¿qué significa? ¿Qué entendemos por ciclo? Todos dicen al ciclo de la vida, que nacemos, que crecemos, que nos reproducimos, morimos. Hablan también del ciclo del agua en sus tres estados, líquidos, luego pasa vapor y luego precipita en forma de lluvia. ¿A qué nos referimos con un ciclo? ¿Eilin? Podría decir que son sucesos que pasan en un mismo sentido, o sea, van pasando y vuelven a volver a pasar. No sé si lo expliqué bien, pero sí se vuelve a repetir los mismos sucesos. Muchas gracias. Muy bien, cuando hablamos de un ciclo, como por ejemplo el ciclo del agua, ¿qué pasa con el agua? Bueno, comienza líquido, ingresa a un estado de vapor, se condensa y precipita. Regresa a su estado inicial, que es líquido. Y cuando hablamos de un ciclo, en efecto, lo podemos definir como una sucesión de pasos o de fases que llegan a la culminación de un proceso, como por ejemplo la vida, tiene un inicio, que es cuando nacemos. Luego llega al final del proceso y con la reproducción reinicia otro proceso. Y por tanto, cuando hablamos de un ciclo, todas estas fases son consecutivas y siempre la fase final va a dar apertura a un nuevo comienzo. Y cuando hablamos de Carnot y este ciclo en específico, nos vamos a referir a el funcionamiento de las máquinas térmicas en razón de los cuatro procesos termodinámicos que ya estuvimos abordando la vez pasada. ¿Cuáles son esos cuatro procesos termodinámicos? ¿Voluntario que me los mencione? ¿Cuáles son esos cuatro procesos termodinámicos? Yo, profe. Sí, dígame. El isotérmico, isométrico, adiabático y isobárico. Muchas gracias. Y esos cuatro procesos son los que se llevan a cabo en el ciclo de Carnot. En otras palabras, para planteárselo de forma gráfica, todos estos procesos, el inicio de todo el proceso, que son los cuatro microprocesos, por decirlo así, es el proceso adiabático. ¿Qué pasa en el proceso adiabático? En el cilindro, en el pistón. De que debido a la temperatura, en el caso del gas, se encuentra expandido. Luego pasa al siguiente proceso, que es el isotérmico. Hay una compresión del gas, luego pasamos a lo que es al isométrico, se mantiene constante la presión del gas, ocurre la explosión, y luego llegamos al isobárico, que es cuando se expande el gas. Y básicamente ese funcionamiento de estos cuatro procesos explica el funcionamiento del motor térmico, para ponerles el ejemplo, del tren a vapor. No sé si ustedes han ido al museo del ferrocarril. No sé si ya han visitado ese museo. O se han subido al tren que hay ahí a vapor. Sí, profe. Si ustedes se fijan, a quienes hemos ido y se han subido al tren, en el paseo en el tren. El tren es base vapor. Tiene una caldera en el interior, en la cual se le suministra lo que es carbón, se somete a combustión el carbón, y hay otra recámara donde hay agua líquida. ¿Y qué pasa con esa agua líquida? Como todos sabemos, cuando se le suministra el calor al agua, entra un proceso de ebullición y se convierte a vapor. ¿Y qué va a suceder? De que ese vapor genera presión, acá en estas áreas que les estoy señalando con el puntero, todos esos bordes que sobresalen del tren son pistones, pero pistones de gran tamaño. Y lo que ocurre es que ese vapor de agua entra en la cámara de esos pistones, de esos cilindros, y genera de que se expandan, que ocurran los cuatro procesos termodinámicos. Comienza el adiabático, luego pasa al isotérmico, posterior al isométrico, y por último al proceso isobárico. Y eso hace de que el pistón se expanda y se contraiga, se expanda y se contraiga, y por ende haga de que las ruedas del tren empiecen a rotar, a girar. No sé si ustedes han visto en las películas, de que comienza lento, que se mueve todo el engranaje del tren, y eso hace de que empiecen a girar las ruedas. Pues todo ello viene a partir de lo que ocurre en esos pistones, que funcionan con base a la energía térmica, puro calor. Y da como resultado de que la energía térmica se transforme en trabajo y el tren pueda desplazarse. Y así, como en el caso del tren a vapor, tenemos un sinfín de ejemplos, ya que todas estas formas de ingeniería surgieron a partir de la Revolución Industrial. No sé si ustedes han escuchado de la Revolución Industrial, o cuál es la principal característica de la Revolución Industrial. En sociales, de seguro lo han visto. ¿Qué han aprendido de la Revolución Industrial? ¿Y cuál fue como el boom de la Revolución Industrial? ¿Sí? ¿Qué han escuchado de la Revolución Industrial? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí han escuchado de la Revolución Industrial? Profe. ¿Sí? ¿Qué no? La Revolución Industrial era un proceso de transformación económica. Y ese proceso de transformación económica, el boom que permitió esa transformación, ¿cuál fue? Las primeras tecnologías de esa época. Muchas gracias. Y esas primeras tecnologías funcionaban con base al ciclo de Karno. Karno nació en el siglo XVIII, justo en la época de la Revolución Industrial. Y lo que permitió su ciclo fue la invención de estas máquinas. Estas máquinas, como en el caso del tren a vapor, fueron la gran revolución tecnológica de esa época. Imagínense, un motor que funcionaba con base a vapor. Asimismo, habían los primeros vehículos, los primeros carros, funcionaban con también un motor a vapor, con este mismo principio del ciclo de Karno. Y básicamente, como les mencioné, en la cual la energía térmica la transformamos en los cristones a través de los gases encerrados. Utilizamos la ley de los gases encerrados de Boyle y Lusack para poder generar trabajo. Básicamente, a eso se refiere el ciclo de Karno. ¿En qué otros motores consideran que aplica el ciclo de Karno? Aparte del tren a vapor. ¿En qué otras tecnologías han visto la aplicación de estos motores? En la plancha de vapor. ¿Y allí de qué forma se generaría trabajo? En la plancha. Porque la cuestión es de que ese vapor sea utilizado para generar trabajo, que se mueva el objeto, como el tren. Sí, allí en ese caso sería más como la utilización del calor para un fin en el cual no hay trabajo. Pero sí aplicaría como un uso del calor, pero no el ciclo de Karno. Profe, en los barcos. Muy bien. El claro ejemplo de barco, está una película ahí, donde hay un romance ahí y termina muriendo. ¡El Titanic! ¡El Titanic! El Titanic fue, pero la obra más representativa del ciclo de Karno. Fue la apuesta más ambiciosa que tuvieron los ingenieros en cuanto a este ciclo. No sé si ustedes recuerdan la película, pero había una zona en la cual estaban los trabajadores y agregaban carbón a grandes calderas. Agregaban carbón, carbón. Pues lo que pasaba con ese carbón y su combustión es que había unas recámaras donde había agua en estado líquido. ¿Qué pasaba con ese calor? El Titanic se convertía en gas y ese gas generaba presión y movía todos los engranajes y toda la maquinaria de las turbinas del Titanic. Y el Titanic, por si ustedes no se han preguntado o se pueden preguntar sobre cómo funcionaba, con puro vapor. Imagínense, ese inmenso barco se movía por efecto de un gas encerrado, que era el vapor. Y básicamente por, y gracias al ciclo de Karno. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Bueno, acá yo les he planteado una representación gráfica del ciclo. ¿Algún voluntario? ¿Sí? Tengo una pregunta. Las locomotoras también sería un ejemplo. Las locomotoras son los trenes a vapor. Y los globos de vapor, los que son grandes. Ah, los aerostáuticos. Ajá, eso. Sí, también. Ese sería otro ejemplo de funcionamiento con el ciclo de Karno. Pero allí habría una variante. Porque la energía térmica no va directamente a un pistón, sino de que se va regulando con base al que suministra directamente el calor al aire que está almacenado en el globo. Pero, digamos, no aplicaría el ciclo de Karno, sino la utilización del calor para regular la expansión del gas que está encerrado en el globo aerostáutico. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el texto? Gracias. Basilio puede habilitar su micrófono. Sí, sí. Un motor se construye partiendo de una sustancia capaz de hacer trabajo, como por ejemplo un gas, gasolina o vapor. A esta sustancia se le somete diversos cambios de temperatura y a su vez experimenta variaciones en su presión y su volumen. Muchas gracias. Acá vemos un aspecto, pero muy, muy importante, del ciclo de Karno. Donde haya gasolina, gas y vapor, habrá ciclo de Karno. Un claro ejemplo de ello son los motores de los automotores, de los carros. ¿Qué pasa con esos motores? En el interior hay bujías y asimismo la base fundamental son los pistones. ¿Qué pasa con los pistones? De que en el interior del cilindro, en el cual cierra lo que es el pistón, ocurre una explosión y en esa explosión el pistón se expande, luego entra un proceso de compresión, luego se vuelve a expandir y ese movimiento de compresión y expansión es lo que genera todo el engranaje mecánico de los vehículos. Y por tanto, todo motor que funciona con base a estas tres fuentes de energía, podemos hablar de que van a dar como producto o como residuo un gas. Así como vemos en los automotores, en los carros. ¿Cuál es el residuo que dan? CO2, que es un producto que ya no utiliza el motor, sin embargo en su interior, en esa explosión permite que el pistón se expanda y se contraiga. Y básicamente esas variaciones de presión y de volumen en los gases encerrados son las que permiten que funcionen todos esos motores térmicos. Acá tenemos una representación de este teorema respecto a lo que es a la máquina de Carnot. Esta C significa el ciclo, el ciclo de Carnot. Tenemos la W, que significa, ¿qué significa la W? ¿Qué simboliza? A ver, si recordamos. Trabajo. Muchas gracias. La Q. ¿Cantidad de calor? El calor. Gracias, calor. La T, temperatura. Y si podemos observar, hay dos temperaturas, lo que les decía del ciclo. Tenemos la temperatura inicial, en la cual comienza el proceso. Luego llega el punto donde se realiza el trabajo, que es el punto cerca del ideal. Luego pasamos a ese punto donde ocurre el proceso de trabajo, que es intermedio a Q1 y Q2, ambos calores que se producen en las diferentes temperaturas. Y hasta que llegamos al final del proceso en la temperatura 2. Y luego regresamos de nuevo a T1. O sea, es bien interesante este ciclo, de que al final del proceso, al final de la temperatura 2, regresamos de nuevo a la temperatura inicial. Y acá vemos en esta gráfica cómo evoluciona en el tiempo. A significa el inicio del proceso. Las fases iniciales del ciclo, como pueden ver, asciende la presión y asimismo también el volumen del gas. Entonces, llegamos al punto máximo de producción de trabajo, así como las locomotoras tienen un límite de producir trabajo y así también un límite de velocidad. Pues cuando se llega a ese límite de trabajo realizado, disminuye la velocidad del calor hasta que llegamos al estado inicial. Y luego para poder volver a acelerar, así como sentimos ese empuje, incluso en los carros, es cuando vuelve a iniciar el proceso. Y así básicamente se mantiene un estado inicial, un estado final de temperatura. Es casi peregne lo que es este ciclo. Vamos a pasar entonces a la siguiente lado. Acá está la demostración un poco más compleja sobre Carnot. Este es el teorema matemático. Tenemos lo que es las temperaturas que les había mencionado, T1 y T2. Acá tenemos estas líneas que representan lo cíclico del proceso de Carnot. Llegamos a Q, en el cual inicia el proceso. Como podemos ver, esa I representa el inicio del proceso. Luego tenemos diferentes variantes en la producción de calor. Llegamos a la temperatura final, que es el máximo estado térmico en el que puede llegar lo que es el motor. Luego vamos a un Q reversible. Vamos de regreso al proceso, que es esta R, que significa reversible, hasta que llegamos de nuevo a T1, a temperatura 1. Y básicamente, como les recalco de nuevo, el ciclo de Carnot consiste en eso. Llegamos al estado inicial del proceso, a la generación de calor, a la producción de trabajo. Llegamos al máximo de temperatura. Luego regresamos al estado inicial. Y así consiste lo que es este ciclo. Vamos a pasar entonces a los ejemplos de los ejercicios. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el primer problema? Yo, profe. Gracias. Ejemplos para cómo realizar los ejercicios. Un motor a vapor de un tren monta carga que realiza un trabajo de 7500 joules. Si el proceso termodinámico, la caldera pierde 200 joules de calor, ¿es un motor eficiente? Muchas gracias. Acá tenemos este problema, en el cual tenemos un motor a vapor de un tren, de una locomotora, de las que tienen muchos vagones y que desplazan grandes cargas a largas distancias. Así como, para ponerles un ejemplo, el famoso tren La Bestia, que va de México hasta los confines, ya los limítrofes con Estados Unidos y México. Y en el caso de este motor, realiza un trabajo de 7542 joules. Y en el proceso, como todos sabemos, la caldera no es un sistema aislado, un sistema termodinámico aislado, sino que es un sistema termodinámico cerrado y siempre se pierde energía. Y en razón de ello, se pierden 200 joules de calor, para poder producir 7542 joules de trabajo. Ahora bien, como podemos ver en el ejercicio, tenemos dos datos. Tenemos el dato del trabajo y así también tenemos el dato del calor. Trabajo, W, 7542 joules y calor, 200 joules. Ahora bien, para poder calcular lo que es la eficiencia, que eso es lo que nos está pidiendo el problema, si es eficiente o no es eficiente este motor, debido a que pierde 200 joules, sin embargo, realiza un trabajo de 7542 joules. Vamos a verlo con la siguiente fórmula. Esta letra, que parece una E en forma de letra de carta, es una letra griega que significa ETA. ETA significa eficiencia. Y la eficiencia del motor va a ser igual al trabajo a la W dividido entre Q, que es el calor, y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 100. Sustituyamos, veamos cómo nos resulta, tenemos 7542 joules entre 200 joules por 100. Hacemos la operación de la división, 7542 joules entre 200 joules, nos resultará 37.71. Ahora de que tenemos ese valor de la división, multiplicamos por 100. 37.71 por 100 nos va a resultar 3.771%. ¿Qué significa eso? Si supera el 100% y está al 1000, al 3000, tenemos acá en este caso este motor, 3.771% para ser exacto, significa que este motor de esta locomotora es de alto rendimiento, ya que podemos observar de que en efecto la cantidad de calor cedido por parte de la caldera es bajo en comparación al trabajo realizado. Por tanto, estamos presenciando lo que es un motor de alto rendimiento y por ende eficiente. Así que, ¿alguna duda? Pregunta de este primer ejemplo. ¿Para calcular la eficiencia de un motor, de un motor térmico? ¿Alguna duda o pregunta con este primer ejercicio? No, pero fue todo claro. Gracias por confirmar. Los demás tenemos claro cómo es el procedimiento para resolver los ejercicios. En este caso, este primer ejemplo. Sí, pero voy a volver a explicar. Bueno, vamos a iniciar la explicación. Para iniciar, la fórmula nos dice de que la eficiencia, que es este símbolo, que parece una E, va a ser igual a W, que es el trabajo dividido entre el calor y al hacer esa división, lo que nos resulte lo vamos a multiplicar por 100. Sustituimos con los valores que nos da el ejercicio, 7,542 joules entre 200 joules por 100. Hacemos la operación de la división, como les mencioné, 7,542 joules entre 200 joules nos dará 37.71. Ese 37.71 lo multiplicamos por 100 y ya nos va a resultar el valor de la eficiencia, que en este caso es de 3,771%. ¿Qué significa? Como está por encima del 100% y está al 1,000, en este caso está al 3,771% de eficiencia, podemos afirmar de que es de alto rendimiento este motor. Por tanto, al ser montacarga, ahí nos está diciendo el mismo ejercicio de que realiza grandes trabajos en grandes distancias. Y hasta ahí llega el procedimiento. Ahora sí quedó claro para quien me mencionó que lo volviera a explicar. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Bueno, si está claro vamos a pasar entonces al siguiente problema. Este problema es menos complicado de resolver, ya que acá encontramos la eficiencia no con base al trabajo y al calor, sino con temperaturas. Tenemos el problema, nos dice calcular la eficiencia ideal de una turbina a vapor de un barco trasatlántico si la caldera está a 1,216 Kelvin y el reservorio frío a 60.8 Kelvin. Si ustedes se preguntan qué es el reservorio frío, es una reserva de agua a baja temperatura para poder enfriar las calderas si en dado caso se dispara la presión del gas. Es una forma para poder regular la temperatura. y tenemos de que la caldera es de 1,216 Kelvin. Con base a estas dos temperaturas, temperatura caliente 1,216 Kelvin y temperatura fría 60.8 Kelvin, vamos a pasar a la fórmula. Para calcular la eficiencia en este caso, como podemos ver, se conserva lo que es el mismo símbolo de eficiencia, pero veamos la fórmula. La eficiencia va a ser igual a la temperatura caliente menos la temperatura fría. Y lo que nos dé de esa resta lo vamos a dividir entre la temperatura caliente. Sustituyamos con los datos que nos da el ejercicio 1,216 Kelvin menos 60.8 Kelvin y eso lo vamos a dividir entre 1,216 Kelvin. Hacemos la operación de la resta 1,216 Kelvin menos 60.8 Kelvin nos da 1,155.20 Kelvin. Pues, ese valor lo vamos a dividir ahora entre 1,216 Kelvin. Lo hacemos la operación y nos dará de que la eficiencia en el caso de esta turbina de este barco trasatlántico a vapor es de 95%. ¿Qué significa eso? Como el 100% es el límite y para poder definir la eficiencia total de un motor podemos decir de que al estar cerca del ideal es un motor eficiente. de un motor de un motor